Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema termoquímica de la asignatura de química. Enunciado dice así, una reacción es espontánea a 800 grados centígrados, pero no es espontánea a 25 grados centígrados. Indica razonadamente que signo positivo o negativo tendrá la entalpía y la entropía de dicha reacción. Bien, cuando la temperatura es igual a 800 grados centígrados, es decir, 1073 grados Kelvin, el valor de la energía libre de Gibbs será igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía y por tanto tendrá que ser menor que cero Para que sea espontáneo, la resta entre la entalpía menos la temperatura por valor de entropía deberá ser menor que cero si queremos que la reacción sea espontánea, como nos dice el enunciado, porque nos dice que tiene que ser espontánea. Por otro lado, cuando la temperatura es igual a 25 grados centígrados, es decir, 298 Kelvin, enunciado nos dice que la reacción no será espontánea. Por tanto, en la variación de entalpía menos 298 por variación de entropía tendrá que ser mayor de cero. Por tanto, cuando será espontánea. Será espontánea cuando la entalpía sea mayor que cero y la entropía sea mayor que cero. Es decir, cuando la reacción sea endotérmica y cuando la variación de entropía sea positiva. Por tanto, en temperaturas elevadas, como 800 grados centígrados, que nos pone el ejercicio, el producto de temperatura por entropía puede ser mayor que la entalpía. En estas condiciones, la variación de energía libre es negativa y el proceso es espontáneo. Porque predomina el factor menos tal, entonces va a ser menor que cero espontáneo. En las mismas condiciones, pero a bajas temperaturas, como 25 grados, el producto de temperatura por entropía podría ser menor que la entalpía. De esta forma, predominaría el valor positivo de la entalpía y la energía libre de Gier sería mayor que cero. Por tanto, proceso no espontáneo. Bueno, espero que lo que haya quedado claro y que os haya resultado interesante. Ya sabéis que podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicios interesantes, no dudéis sin visitar Instituit. Muchas gracias.